Buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy voy a llevar a Vincent a una cita. Hola Vincent, saludos. Mira Vincent está en el asiento de al frente. Y esto es un flicker, wow. Y esto es como tú lo tiras? Wow, bueno pues lo que sucede es que en la última cita que Vincent tuvo con la pediatra en la vista hubo una situación donde Vincent no pudo decir unas letras bien. Papi, mami, nosotros pensamos que él simplemente se apretó el ojo muy duro y fue muy rápido que él tuvo que decir esas letras y no le funcionó. Pero vamos a llevarlo a la cita del oftalmólogo. Es una cita bien completa. Yo creo que va a durar como tres horas. Pues entonces nos vamos Vincent y yo solamente porque tienen que entrar con mascarilla y Oliver es bien difícil que se la ponga. Además que sugieren que vayan la menos cantidad posible de personas posible. Marca la redundancia. Y entonces nos vamos a ir Vincent y yo nada más. Y vamos a tener como un día de mamá y hijo. ¿Qué tú crees de eso? Ya pasó los días de mamá. Fuimos a la piscina y ya fuimos y ya fuimos. Ok, pues vámonos entonces para la cita del oftalmólogo, ok? Que lindo. Que lindo. Tu eres Dios eterno, solo tú eres Dios sincero. Dios incomparable Eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor While Middle Ocean Island. Eres mi Señor y mi salvador. Tu eres mi Señor, mi Salvador. Le tomaron la presión del ojo Desde donde está sentado Hasta ahí para ver si ve Y las letras las supo casi todas Dijo que casi estás en 2020 Pero tienen que dilatar la pupila Para que el doctor te pueda ver ¿Sabes qué es eso, Vincent? Que te van a poner el rotito del ojo Te lo van a poner bien grande Te tienes que quedar ahí, ¿ok? Ajá Y le pusieron la televisión Porque es parte del examen Ok Mírame Wow, Vincent Tienes los ojos bien dilatados Mírame, mírame Oh Vino la enfermera Y le puso gotas en este ojo Otra vez Porque Vincent parece que no No le entró bien la primera vez Y se le dilató un ojo y el otro no Ok Ok, entonces ahora tenemos que volver a esperar Más tiempo Ok Gracias a los ojos ¿Cómo están? Vente, vente otra vez, otra vez Mira para la cámara Wow Yo sé, yo sé Vincent está viendo borroso Y le estoy explicando Que como te pusiste a jugar con la pediatra Y a decir Y a decir unas letras incorrectas la vez pasada Por eso estamos aquí ¿Oíste? Así que a partir ahora las letras bien como Como ibas y Coopera con el doctor Ok Ok Vincent está jugando con un papelito Se nos acabó la película ¿Dónde está el papel? Y está volviéndose loco Está rarito Vincent Porque no ve Oh Yo lo tenía Oh Vincent tiene gafas Porque la luz le molesta bien Isabela Déjame verte los ojos Vincent La luz te miró Mírame Oh no Ok Póntelos, póntelos papi Póntelos Tienes que ponerte las gafas Porque por cuatro horas Más o menos Ella dijo Te va a seguir haciendo efecto La gotita Y pues Eres bien sensitivo ahora mismo a la luz Y buenas noticias ¿Quieres dar las buenas noticias Vincent? Yo tengo sigas No, esa no es Vincent Que ves bien Que no necesitas gafas ¡Yay! Yo lo sabía Y no me gustan tus gafas también Ah, pues Bendito Ay, bendito Vincent Son como plásticos Sí, pero tiene Tiene la cantidad correcta Para la sensibilidad que tienes al sol Bueno Qué bueno Yo estoy bien contenta Porque yo estaba En verdad que de momento me preocupé Porque Yo nunca me he imaginado A Vincent con gafas No me lo imagino Me imagino que debe de ser muy difícil Porque primero que se le pueden perder Son costosas Y todas esas cosas Pero segundo ¿Verdad? Como que es mejor sin gafas Vincent Los espejuelos La hemos pasado bien Hemos cantado Hemos llegado hasta aquí Ahora vamos para la casa otra vez Sí Ok Pues vámonos Hice esto Estos tiny gafas ¿Qué son esas cosas? Como unos barquitos Estos son estos Ok Que tú los tiras Como lo que yo hice ahí Ah Ok Vamos a... Vincent Mira para acá Todavía Vincent Tiene la pupila delatada Y es el otro día Ya ves bien Ajá Y ves borroso Como ayer No Qué bueno Buenos días Vincent Buenos días Mira Oliver ¿Qué encontraste ahí? Mira qué lindo Yo acabo de terminar un video Y eso es lo que estaba usando Y ahí está Vincent Mírenlo Vincent Tú puedes enseñar tus pantalones Yo los he guardado esos pantalones En el área de Próximo sol para Oliver Y de alguna manera Vincent lo encuentra Te gusta? Ajá Parece que te gusta Me alegro mucho mi amor Que te guste el pantalón Se te ve muy bonito ¿Y a ustedes le gusta mi fortune teller? Mira lo que Vincent ha creado Él me llama esto fortune teller Como lo que te dice el futuro Es un juego Ajá Ok Cuando tú lo abres Tú haces esto en tu mano Ok Tú lo mueves Y te hace así Ajá ¿Y qué es lo que eso me ayuda a saber? ¿Qué es? Por origami Es un origami Exacto Que es fortune teller Ni fortune teller Hola Ahí está Yomar trabajando Trabajando fuerte y duro Sí, tengo alguien que me está ayudando a trabajar más Más Mira eso Porque es que yo acabo de grabar un video ahora Y Yomar me hizo el set up Y Oliver hace el set Set off Y entonces ahí estaba la luz Y entonces ahí está Vincent otra vez Con su fortune teller Y oye Vincent déjame ver los ojos a ver si ya se te fue Todavía Vincent Venga Ven a Con maldito Mira Mira Y Mira Yo acabo de grabar ese video que les dije que es para el otro canal Pero nada Te quería mantener al día de algo que había mencionado que voy a hacer Que Yomar y yo íbamos a hacer Verdad mi amor Cambiar la air fryer redonda Por La nueva Y llegó Y la estamos estrenando Mirad Aquí estamos cocinando En uno de los lados Esto es Bueno no lo voy a abrir para no dañarlo Pero esto es lo que estamos cocinando En uno de los lados Y acá estoy haciendo tofu Y se está haciendo a la misma vez Y se siente increíble saber que estamos cocinando dos cosas a la vez Verdad mi amor Es que hay mucha hambre Miren Grabar Grabar Hacer esos videos dedicados No es un chiste Es bien serio Uno Uno le mete Yo empecé a las Eran como las 11 de la mañana Y son las 3 y 5 de la tarde Ahora fue que yo terminé de grabar eso Y es que lo quiero hacer bien La luz Hay que mover cámaras Son dos cámaras Nada Un montón de cosas Si Y estos niños Bellos Ay ese nene Si mamá Te está haciendo papi ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Ok Ok O sea Ahí ya todos se están haciendo ¿Te gusta Oliver? Go 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 Vamos Vamos Sácalas Mira Quiero que las saquen En un momento Por aquí me llamaron Por aquí me llamaron Vamos a ver Que es lo que quieren decir Yeah Mira como es eso Ah que delicia Aquí podemos hacer el tofu de la diferencia Cocinando bien Y no tengo que estar abriendo y mirando como en el otro Y entonces por acá que tenemos Sweet potato Yes Mira como lo puedo menear No, no, no No, no, no ¿Estás contenta mi amor? Súper contenta mi amor Y mira el otro que está más contenta Mira lo que está haciendo ahí Una ensalada De espinaca y Banana peppers Uuuu Esos son un poquito de piquecito Pero es rico Son buenos Si se denotan en la cara Que es muy rico Pero en verdad que la maquinita Ha solucionado la vida de nosotros Porque no tenemos que utilizar más Ninguno de los otros artículos en la casa Nada Es más Vámonos para una van Y nos llevamos la Air Fryer Con la Air Fryer Y con este blender Con esta licuadora Ya Ya estamos Eso Mira como se goza el cross de Vincent Que Vincent no quiere Vincent Ajá Porque yo no me gusta el cross De este tipo Pero son una combinación perfecta Ustedes dos Porque a Oliver le encanta Mira como la toca Como la toca Esa pizza es de Publix Que mami fue y la compró Está buena Está buena Gracias mami Ay de nada mi amor Te amo Yo también Que lindo Yo también te amo mi amor Está Oliver metiéndola así Oh Oliver empieza por la parte de afuera Oliver Tú sabes que la pizza no se come así Ajá Ok Ok bye 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 Qué lindo Bye Mira dónde está Oliver Mira 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 ¡No te hagas ahí! ¡No te hagas ahí! ¡No! Estoy rejando con unas berries, me estoy haciendo ahí mi cena Miren la cena de Yomar unas berries con proteína con un poco de todo para que llene su estómago después de un ejercicio y yo quería cantar algo, mi amor que tú querías cantar Sí, sí, si no, ok ¡Hola Miss! Yo puedo cantar contigo ¿Alguien se acaba de dar cuenta de nuestra vida intermitente? ¡Ajá! Sí, sí, puedes cantar conmigo Si papi nos graba que sabemos que está muerto de hambre ¿Verdad? Porque hizo ejercicio ahora Está un poquito oscurito porque ya está tardecito Yo me sé, yo sé bregar con eso Vamos a ver ¡Uh, luces! Vamos, Miss, por aquí Uh, te di Yo, yo, yo te di Dime perdón Perdón Ok, vamos, seguimos Vamos, Vincent, por aquí, por aquí déjame ajustarme el pantalón que me manché la camisa y me la tuve que quitar Ok, bueno Vamos, Vincent, hay una canción que dice y se la vamos a dedicar a esta Air Fryer Ninja doble Increíble, exquisita y, 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 y nos salió más barata porque la compramos supuestamente usada pero no es usada esta nueva, nueva Ok, pues la canción dice así Ok 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 Ya me acordé Amor a primera vista tocaste mi corazón Otra vez, por lo que se van a... Amor a primera vista tocaste mi corazón Ok, otra vez Amor a primera vista tocaste mi corazón ¡Wiii! ¡Wiii! ¿Por qué están cantando eso? Mi amor por la ninja ¡Vincent! Te presento a quien tocó mi corazón en la tarde de hoy aparte de todos ustedes ¡Graciosa! Hemos llegado hasta la parte más triste de este video y es la que nos toca decir adiós pero antes quería decirle a Vincent Vincent, me alegro mucho de que tu vista esté bien de que no tengan ningún problema en la vista porque eso es un problema muchas veces las personas que tienen espejuelos pues tienen que andar siempre con él y los niños se les caen, se les pierden, se les rompen y tienen que volver los papás a comprar el otro y que se yo pero nada, Vincent, tienes tu vista bien y le damos gracias a Dios por eso y Vincent, yo te quiero un montón Yo... yo también No es que esté entrenado, no es que esté entrenado los sentimientos de Vincent son bien, bien fuertes el cuando hay amor envuelto, el rápido va a abrazar te amo, te amo y mira mi neko como está fuerte oh, el cuello de Vincent, mira que fuerte está haciendo ejercicio pues miren, hasta aquí ha llegado este video yo espero que les haya gustado muchísimo y Vincent, ¿qué es lo que tú dices? suscríbete y dale like y nos vamos a ver en el próximo vlog bye ahora vamos a hacer con mami oh, mami se está bañando ya mami y Oliver están ya casi por dormirse, ok? sí, así que decimos adiós por ella, ¿verdad? ok, bye bye bye